Y si yo no soy bien, deshacemos nuestro canso con vida y noción. Y de rumbo a los pasos tendremos nuestro eterno glorioso Jesús. No importa raza, no importa religión, no importa color de la persona, pero tampoco importa clase social. Todos tenemos que tener derecho a la accesibilidad, a la educación, a la inclusión. No hay exclusión. Y en este gobierno que encabeza nuestro presidente de la república, Luis Sabinader, es un estandarte trabajar en la inclusión, donde todo el mundo tiene derecho a participar. Al proceder a darle apertura a esta rampa, la cual hacía falta desde hace años, porque una institución de servicio como la nuestra no puede violar los acuerdos internacionales que obligan a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas a facilitarle el acceso a los lugares públicos, como lo es este Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!